¡Suscríbete al canal! 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 necesaria, de que tu cuerpo es tu templo y es lo más importante, vas a ver que vas a ahorrar muchísimo, o vas a gastar lo mismo que estás gastando ahora, pero en cosas más saludables, así que bueno, espero que te haya gustado el video si te gustó, dale me gusta, suscribite, activa la campanita de notificaciones, si le metemos para adelante con todo, dale mucho apoyo, que eso me motiva a seguir haciendo videos, y bueno, si a ustedes les gusta este tipo de contenido, mañana hacemos otro video, que pasen muy pero muy bien chau chau